Esto no es bait jefa Manitas Me gusta mucho como se mueve esto Yo guardo en los bolsillos En mi mochila guardo un pollo de ulen Un arma Un machete Unas papitas ¿Qué más guardo? Guardo, guardo Una botellita de agua Hermosas piernas ¿A qué hora aprenden? Y una bazooka y un pollo de ulen otra vez ¿A qué hora aprenden? ¡Hora!